Y vamos a hablar del caso María Soledad Morales. Pasaron 34 años de este caso, pero sigue impactando. Para muchos fue visto como el primer gran femicidio que sacudió al país, trascendió a las fronteras de Catamarca. Y a 34 años después, Netflix compartió el primer tráiler del documental María Soledad, Romper el silencio. Bueno, el nombre Romper el silencio tiene que ver justamente con las marchas del silencio que hacían sus compañeros, sus familiares, sus amigos, en pedido de justicia. Ahí estamos viendo a Fanny Mandelbaum, que es una de las personas que va a aportar su testimonio en este documental. Lo dirige Lorena Muñoz. Lorena Muñoz es la misma directora que hizo, por ejemplo, la película de Gilda, la película de Rodrigo, y que está preparando también un proyecto sobre Mafalda. Lorena Muñoz lo que dijo sobre esta película documental que va a estrenar el próximo 10 de octubre. Dijo que es una película que habla de la amistad porque aún cuando el crimen fue revisado por el periodismo a lo largo de los años, nunca se lo abordó desde el punto de vista de un actor social que hoy es el principal motor de las luchas de género en el continente, las jóvenes. Bueno, y acá esto que te contaba recién, que cuenta con los testimonios, bueno, además ahí la estamos viendo, por ejemplo, a Marta Peloni, cuenta con los testimonios de las amigas y compañeras de María Soledad Morales. Y ahora vamos a hablar de Lali Espósito. Te habíamos contado, te habíamos mostrado el otro día los carteles en la calle que ella misma compartió, que daban cuenta de un disco que se venía. Bueno, ahora Lali compartió el primer videoclip de este disco, se llama Fanático, y ahí la estamos viendo, está bueno porque si le prestas atención Lali repasa varios momentos de su carrera, por ejemplo, hay ahí una parodia a Esperanza Mía, la novela que hizo con Polka y con Mariano Martínez como compañero. Y también después de que se vieron estos carteles, recordamos que se vandalizó el cartel de Lali en la calle, lo dibujaron con aerosol. Bueno, ¿era verdad? No, era parte de este videoclip donde aparece justamente ese cartel vandalizado. Acá estamos escuchando a Lali, fanático. La, 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 la. ¿Qué onda ochentosa, no? En una parte de ese video. Es momento de irnos a corte, son casi las nueve y media. Yo diría, yo propongo seguir con Lali, para irnos a corte y ya hablemos. ¡Suscríbete al canal!